Buenos días amigos que nos siguen a través de esta transmisión en vivo en ordenador punto com. Les llevamos la información desde la ciudad y puerto de Alta bien estamos ubicados a un costado de el puente de la pedrera es el bulevar de los ríos a la altura del cruce con la vialidad perimetral Dupor aquí en la ciudad de Puerto de Alta. También esta avenida que conduce al fraccionamiento Arboledas para mayor referencia donde esta mañana este tractocamión que ve usted en la imagen que transporta un contenedor termina volcado hacia su costado derecho aquí a un costado del puente de la pedrera aparentemente y según los primeros reportes de las autoridades el vehículo al tratar de dar vuelta pues la carga la carga termina venciéndolo una mala maniobra y se termina volcado sobre el costado aquí cayendo en esta pequeña bar del operador según los primeros reportes resulta con algunos golpes por fortuna no tiene lesiones de consideración a pesar de lo aparatoso lo fuerte de este accidente le informo que ya están aquí en la zona además de los elementos de la guardia nacional personal de seguridad de la zona portaria de altamira así como elementos de protección civil regional que están verificando el que no haya riesgos en este percance en un en unos instantes más se iniciarán los trabajos con grúas para poder retirar este trailer trabajos que por las dimensiones del vehículo se prolongarán durante bastante tiempo tomen sus precauciones de momento la circulación está fluida usted puede apreciar en las imágenes que le llevamos en vivo no hay mucho congestionamiento en esta zona queda libre un carril de circulación el tráfico está bastante fluido como mayor referencia el accidente está viniendo de el puerto hacia la zona de altamira es decir en dirección de oriente a poniente y pues ahí tiene usted este accidente tome sus precauciones evite verse involucrado dice evite incrementar la cifra de percance sobre todo cuando se encuentre al volante de un vehículo ha habido mucho percance en los últimos días aquí en la zona sur y principalmente la ciudad de altamira así que es importante sobre todo para los conductores el desplazarse con la debida seguridad evitar ser sufrir algún incidente y afectar a terceras personas y desde aquí le enviamos un cordial saludo le agradecemos su preferencia y le deseamos que tenga un excelente día y y y y y y y